A causa de esa denuncia pública que se hizo, se nos quiere imponer que lo que diga una mujer es condición de veracidad. Es decir, no podemos cuestionar y prácticamente a muy pocos se les ocurre decir que Telma Fardín podría estar mintiendo. No podemos dudar de esto como no podemos dudar de que cualquier mujer que denuncia podría estar mintiendo. Entonces hay una presunción de veracidad de los relatos de la supuesta víctima que van en contra de la presunción de inocencia de la que debe gozar todo acusado.